Esto es Tu Punto de Encuentro. Aquí nos encontramos el día de hoy con la Fundación de Estrellita de Belén y con la Asociación de Venezolanos A.B. Jacks. Bienvenidas, chicas. Gracias. Gracias por estar acá un día demasiado... Yo me siento muy emocionada porque solamente compartir el esencial con ustedes dos, ¡guau!, es de un gran privilegio para mí porque ustedes como líderes comunitarias de verdad que son excelentes. Así que muchas gracias en nombre de la Fundación. Ok. Tenemos a Yaimar Galarraga, muy conocida, ¿verdad? Ella es la nueva líder de la Asociación A.B. Jacks, la Asociación de Venezolanos. Cuéntanos, Yaimar, ahora que eres parte, o sea, eres la líder en todo este grupo. La líder en el grupo. Yo no la llamaría líder porque somos un equipo, ¿no? Entonces, A.B. Jacks siempre ha funcionado como equipo. Vamos a decir que yo soy la cabeza visible. Ahora, en esta nueva etapa. Pero como quiera, tú eres la que lleva el frente de todo esto, ¿no? Cuéntame acerca de A.B. Jacks. ¿Cuándo fue fundada A.B. Jacks? Porque tengo entendido que es la más antigua, ¿no? Es la más antigua, correcto. A.B. Jacks fue fundada hace más de 20 años. Yo ni soñaba de estar aquí, ni siquiera soñaba de ser inmigrante. A través de los años ha pasado por muchas... ¿Etapas? ¿Sí, líderes? Muchas etapas, muchos líderes. Todavía hoy en día líderes que hacen vida todavía aquí en Jacksonville. Yo traté de buscar como quién la fundó, el nombre de la persona exactamente. Y vas a creer que no me es el nombre. Ok. Pero sí sé que he estado en manos de venezolanos que hacen vida aquí en Jacksonville por mucho tiempo. Ok. Yo estoy con A.B. Jacks desde hace cuatro años. Ok. Fui parte del equipo como ha ido evolucionando. Y hoy en día, bueno, soy la presidenta, cabeza visible, porque de verdad que somos un equipo. Y contentos de poner el granito de arena a la comunidad. Claro que sí. Y súper contenta que ahorita hayan más y todavía hayan más fundaciones y organizaciones que para nosotros. Claro, claro. Y es que con el cúmulo de gente que está llegando, más todo lo que sucede en Venezuela, pues es necesario que estas fundaciones existan, ¿no? Así es. Y sobre todo por el tema también inmigración que tenemos, que es bastante, guau, o sea, es un tema. Pero eso es otro tema. Eso es otro tema. Ok. Jaimar, ¿cuáles son las cosas más relevantes que puedes tú destacar de lo que ha hecho la Asociación de Venezuela? Para que el que no sepa en realidad lo que es la Asociación de Venezolanos esté enterado. Bueno, fíjate que AVE Jackson en principio fue creada como una organización cultural. Ok. Realmente nosotros, antes de yo llegar, pues ellos venían haciendo solamente cultural. A raíz de, como hablamos hace un minuto, de lo que estamos pasando los venezolanos en el mundo, pues ha tenido que hacer otras funciones. Ok. Y, por ejemplo, cuando, justamente el día que yo llegué a este país, en el 2017, el día siguiente era el firmazo, no me acuerdo el nombre, que era el que se estaba haciendo en la nota, mucha gente ahora ahí. En el 2017. En el 2017. Yo llegué el sábado y el domingo, y eso estuvo a cargo de AVE Jackson. Por supuesto, era la única asociación que había en el momento. Entonces, luego siguieron ellos con su patrón culturalmente. Hacemos el World of Nations cada año. Que tienen una buena participación allí, ¿no? Sí. En el 2020 nos ganamos un premio, o en el 2021. Luego, precisamente por tanto venezolano que ha llegado, hemos tratado de ayudar con sábanos. Hay gente que llega que no tiene nada. Tenemos un grupo de voluntarios espectaculares. El voluntariado de AVE Jackson es espectacular. Y, de hecho, también se nos prestamos, como quien dice, a otras organizaciones. A otras organizaciones. Entonces, bueno, pero a raíz de todo lo que ha pasado a los venezolanos, bueno, hemos tenido que salirnos un poquito del camino de lo que era la cultura para apoyar que si el TPS, cuestiones políticas, información a los venezolanos. Y, bueno, ahí vamos. Porque ahorita yo diría que estamos haciendo un poquito de cascos. Bueno. Porque la comunidad sí lo está pidiendo. Sí. En el sentido de que, bueno, ahorita hay muchas organizaciones que, bueno, porque podemos trabajar más para la comunidad. Sí, sí. Y es que si no consigues en una, bueno, por lo menos te beneficias en la otra, ¿no? Que eso es válido. Eso también es válido. Bajo tu liderazgo, ahora que tú te encuentras en AVE Jackson como la presidenta, bajo tu liderazgo, ¿qué espera la organización de ti? ¿Qué cambios te han pedido que hagas? Bueno, sí. Me gusta mucho el apoyo al emprendedor. Ok, excelente. Eso me gusta mucho porque creo que ahorita en Jacksonville hay una cantidad de gente emprendiendo, pero una cosa espectacular. Sí. O sea, esa gente que salió del país, como que él dice, con su equipaje lleno de sueños y que ahorita pueda hacerlo realidad, me encantaría mucho como apoyar también a esa, hacer como un puente entre lo que es el emprendimiento y lo que es llegar a ser, este, hacerlo realidad. Sí, ok, ya desarrollado, ¿no? Me encantaría conectarlo con muchas organizaciones que van un poquito más allá de uno, que son organizaciones de aquí, de los Estados Unidos, ya para emprendedores. Eso me gusta mucho, me encantaría también hacer, este, que tuviéramos más presencia con la comunidad, ¿no? Este, unirnos con otras organizaciones, hacer eventos que ayuden a la comunidad, no solamente porque todo no puede ser que si recoger plata para acá, recoger plata para allá, ponerse que, no. Hay que ayudar a organizaciones como Estrellita de Belén, pero también hay que como que traer un poco de unión, y que los venezolanos aquí en Jacksonville estemos, trabajemos más unidos. Sí. Las organizaciones tengamos un, no es que tú por allá, yo por aquí, no. Vamos a unirnos para que, este, para el beneficio de la comunidad. Sí, claro, por supuesto. Para que los venezolanos sepan que somos una gente organizada, que somos una gente de trabajo. De hecho, estás en este programa que se llama Punto de Encuentro, porque aquí estamos, aquí nos estamos encontrando todos los venezolanos, y no solamente los venezolanos, sino también parte de la comunidad latina, ¿no? Que, de verdad, que se han portado maravillosamente con nosotros, y yo estoy muy agradecida con la comunidad latina en general. ¿Qué le quieres decir tú a la comunidad, a tu comunidad venezolana? Vamos a trabajar para ser gente de bien. Eso es dicho que de los buenos somos más, está muy trillada, pero es que es verdad. Así como ahorita que dicen que están llegando mucha gente, este, delincuentes, no sé qué, no nos importa eso. Acá pongamos nuestro granito de arena para que seamos cada día mejor, para que cuando la gente, que de hecho, la gente que es un venezolano, no, yo he escuchado gente aquí que a mí me da pena con las otras comunidades, no, es que me gusta trabajar con los venezolanos. Sigamos haciéndolo bien. No importa lo que estés haciendo ahorita, siempre puedes hacer un poco más. Siempre puedes llegar a cumplir tus sueños aquí. Este es el país de las oportunidades. Sí, definitivamente. Estamos bien, bien, derechito. Estamos perdiendo todo lo que nos costó llegar aquí. Llegar, sí. Y sobre todo, dejar un buen paso. Yo siempre digo que uno tiene que ser embajador. Sí, señora. Uno tiene que ser embajador en este país, en nuestro país, porque en realidad hemos sido bien recibidos en este país. Con muchas oportunidades. Sí, eso hace.